¿Cuál fue el partido de Lleida? Bueno, contento, contento en poder ayudar al equipo en lo que haga falta y nada más, contento. Bueno, la verdad que muy contentos, ¿no? Lleida es un equipo que estos últimos años ha estado luchando por los play-offs, sabíamos que iba a ser complicado, pero al final lo sacamos. Sí, la verdad que nos marcaron justo nada más empezar la segunda parte y bueno, la verdad que lo encajamos bien, a los 10 minutos ya marcamos nosotros y la verdad que tuvimos más oportunidades para marcar otro. Bueno, la verdad que muy contento, ¿no?, por construir con el equipo y nada, la verdad que es faina de todos y el gol pues me cayó a mí y bueno, pues muy contento.